Muy buenos días muchileros, ¿qué onda? ¿Cómo están? Un día más en La Fortuna, dormí delicioso con esas termales, no se imaginan lo relajado que quedas y bueno hoy me levanté un poquito más tarde porque no hay muchas cosas que visitar hoy, hoy me la voy a llevar más tranquilo así que me preparé un cafecito y me senté aquí en el balconcito de mi villa para tomarme un cafecito y empezar el día como se debe. Disculpen si me ven con lentes, es que me acabo de despertar y fíjense algo que me he dado cuenta es que no les he enseñado las monedas y los billetes de acá de Costa Rica así que fíjense, no tengo todos pero les voy a enseñar algunos. No me hagan mucho caso con las conversiones pero fíjense, este es el de mil colones que más o menos son unos 35 pesos mexicanos, este de acá es el que le sigue es uno de dos mil colones, este me gusta mucho vean, está muy bonito por detrás, tiene un tiburón y más o menos son como que serán unos 80 pesos mexicanos. Después sigue este, hay una versión nueva que es igual pero como en este papel y está muy bonito pero ahorita no tengo de esos, vean este tiene un perezoso son 10 mil colones y esto es más o menos 320, 330 pesos y tengo también este que tiene un colibrí que es de 20 mil colones creo que es el de denominación más alta y más o menos andan siendo unos 700 pesos mexicanos. Estas son las monedas de 500 la más alta, la moneda de denominación más alta de 500 colones acá tenemos de 50 y de 100, dejen voltear esta oigan pues ya salimos desde la fortuna es como una hora y media al lugar que vamos a ir que es río celeste y es una catarata es una cascada muy muy bonita muy visitada porque es una de las pocas cascadas uno de los pocos ríos aquí en costa rica que tienen el agua así turquesa azul profundo y dicen que está muy bonita me la recomendaron mucho fíjense sorprendentemente las carreteras de costa rica están en muy buen estado o sea no son carreteras super anchas y así pero están en muy muy buen estado creo que por eso también están visitado costa rica por las facilidades es que aquí tienes de todo tienes cascadas selva montaña volcanes ríos termales y todo con la mayor facilidad y accesibilidad posible toda la infraestructura está muy muy bien y para todos los lugares casi casi te bajas del auto y ahí están las cascadas o lo que vayas a visitar aunque a veces eso hace sangrar a la cartera pero ya media hora y llegamos mochileros en el camino me enseñó que mi destino wow si está celeste oigan mochileros pues ya vamos llegando a el río celeste dos mil colones el estacionamiento y creo que 13 dólares la entrada ahorita me están comentando que se paga solamente con tarjeta así que para que lo tengan en cuenta dejen pago y jarta iniciamos el sendero ahora sí mochileros sean bienvenidos al parque nacional volcán tenorio esta es la ruta la entrada que va a río celeste son más o menos 2.5 kilómetros de caminata la entrada solamente se puede pagar con tarjeta y cuesta 13 dólares y vamos a iniciar esta preciosa caminata porque en cuanto empiezas a llegar a esta zona desde media hora antes de llegar cambia la vegetación por completo cuando vienes en el coche es impresionante empieza a llenarse de neblina la selva se empieza a tupir demasiado y guau es precioso precioso vale la pena que se detengan en cada rinconcito que vean y tomen una foto o se queden viendo el paisaje porque es precioso vean vean nomas le hacemos un zoom para allá y vean cómo inicia a subir la montaña hacia el volcán bienvenidos bienvenidos otra cosa mochileros también en la entrada hay guías esperando a que turistas los contraten más o menos cuesta 40 dólares y bueno si es un poco caro pero si no solamente váyanse despacito para que vayan disfrutando vayan apreciando cada rincón igual y hasta ven algún animalito además que como hay bastantes guías en el sendero pues igual ahí te la esperas un poquito cuando pasas con ellos y ahí escuchas lo que están diciendo o si ya están viendo a un animalito pues ya y tú te fijas que están viendo hay formas de hacer trampilla por ahí y 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 celeste el lugar más icónico de este lugar y vean no sé si lo alcanzan a ver aquí hay una mariposa morfo azul está preciosa wow vean eso es un azul súper fosforescente pero ahí está y por acá se andan cazando al parecer también hacen bodorrios acá pero bueno miren nosotros disfrutamos de la cascada qué bonito oigan pues ya salí de la catarata está preciosa está muy muy bonita pero como dicen aquí en costa rica hay mucha trampa trampa aquí en costa rica es como decir tráfico mucha gente la caminata está si está un poquito pesadita y es que el ambiente lo húmedo y el calor lo dificulta todo y hace la caminata más difícil de lo que es yo ando sudando a chorros algo que tienen que saber mochileros es que no se permite la entrada de plásticos de un solo uso tráiganse una botella reutilizable y así contribuyen al medio ambiente no gastan dinero en agua y además pueden pasar su agua porque en botellas de un solo uso no permiten pasar es impresionante cuánto suda uno aquí parece que te metiste a la catarata vean no creo que lo alcancen a ver pero ahí hay un tucán ay ya voló qué bonito qué lástima que no tengo un lente que pueda grabar la vida fíjense aquí tenemos un poco de información complejo volcán tenorio se localiza sobre la cordillera volcánica de guanacaste formada por el tenorio 1 el tenorio 2 y el cerro montezuma estos no son volcanes activos nomás echan fumarolas o sea son muy muy pacíficos se supone que ahí estuviera el tenorio el más alto con 1916 metros pero pues está tapado por las nubes pero aún así el paisaje es muy bonito bueno pues ya llegamos a la siguiente parada este de aquí es el lago celeste y pues básicamente es una vista al lago la verdad está muy muy bonito y el color o sea celeste celeste siguiente parada siguiente parada estos que tengo detrás de mí se llaman borbollones y pues no sé exactamente qué pero salen muchas burbujas del agua entonces yo me imagino que es un manantial o es una corriente submarina del volcán la verdad es que no sé que sea pero huele un montón a azufreo o sea demasiado 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 aaa.... aaaaah aaah aaaah aaaaaah aaaah aah aaaah aah fíjense ya llegamos esta es la quebrada agria es un río este es el río buena vista y este es el río celeste aquí se juntan los tres este lugar se llama los teñideros y es el último punto de interés del sendero estos son restos de minerales y pues básicamente aquí es para ver el cambio tan marcado entre los choques de los ríos vean que celeste destaca y acá completamente cristalino o sea es una división de un metro yo creo wow oigan machileros pues aquí termina el sendero aquí termina el recorrido por río celeste la verdad está precioso está muy muy bonito y a pesar de la distancia desde la fortuna vale completamente echarse la vuelta hasta acá está muy muy bonito y es un imperdible aquí al visitar la fortuna o sus cercanías me gustó muchísimo el sendero si está un poquito pesado son dos kilómetros y medio y en algunas partes que es de subida con el ambiente y la humedad del calor la verdad si lo dificulta un poquito pero vale la pena había personas de todas las edades haciendo la caminata e incluso en algunos momentos que dije yo estoy bien cansado veía a las señoras de 60 a 50 años haciendo la caminata y decía o sea si ellas pueden yo también entonces como que me daban ánimos y guau que les digo vean nomás con estos paisajes caminas todo el tiempo si no es con esto con la selva las montañas está muy muy bonito fíjense de regreso aquí en el mirador se despejó poquito el monte suma y el tenorio 1 y 2 oigan muchileros pues ya estuvo aquí estoy con el auto y la verdad estuvo bien bien bonito fíjense el guía lo recomiendo más que nada si quieren ver aves porque el sendero está súper bien marcado hay un montón de gente y básicamente el guía es para ver aves porque tienen un como un observador así para la larga distancia igual si vienen en grupo pues ya no les sale tan caro al final regresando vimos una serpiente de las más venenosas del lugar la verdad está bien bien bonita si ven algún animal así ni se les ocurra ni por la cabeza les va a pasar intentar tocarla porque hay animales muy muy peligrosos y además hay que respetar la flor y la fauna de los lugares que visitamos si esa serpiente te muerde en dos horas ya no la contaste así que mejor no no las toquen aprecien los animales porque son hermosos pero hasta ahí oigan por cierto recomendación visiten este lugar lo más temprano que puedan abren a las 8 de la mañana y así se evitan multitudes de gente fíjense pues ya me senté a desayunar bueno desayuno slash comida pero vean nomás me pedí una tilapia que se ve muy muy rica este lugar se llama ahí dice soda rancho irma tiene unas vistas bonitas y además está como a un kilómetro viniendo hacia la fortuna desde río celeste además acá me pedí una agüita de maracuyá que está muy muy rica y el pescado se ve bastante bien así que provechito listo mochileros ya estoy de regreso en la fortuna y fíjense vine a un lugar que me recomendaron mucho porque es gratuito vean este lugar se llama el salto y aquí vienen muchísimos locales y extranjeros visitantes a pasar un rato bonito hay un río hay una cascada en el río básicamente este es el mismo río de la catarata la fortuna que visitamos ayer y fíjense acá hay para saltar en una cuerda está bien padre apenas voy llegando y se ve muy muy buen ambiente porque hay locales y turistas de todo aquí además que pues es gratis arriba hay parqueo solamente hay que guardar sus cosas y bajarse solamente con lo que se van a meter para meterse a gusto sin que estén cuidando sus cosas y bueno es un lugar que me recomendaron mucho así que a donde fuera a estar lo que viene vamos a meternos porque hace mucho calor y se ve muy fresca el agua y está fría pero con este calorcito apenas oigan mochileros pues ya me fui del salto el lugar donde nos acabamos de echar el chapuzón la verdad estuvo increíble 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 me la pasé muy muy bien el lugar tiene un super ambiente porque ahí van todos turistas mochileros locales y todos se la pasan muy bien hay una vibra y hay una vibra increíble en ese lugar e incluso después de que me aventé se me acabó la pila de la cámara y terminé quedándome ahí como una hora más la verdad lo disfruté muchísimo y les digo hay muy muy buen ambiente aunque desgraciadamente hubo un accidente una señora y entrando y sus zapatos estaban muy resbalosos así que se cayó y se rompió el tobillo y ya estaban esperando la ambulancia así que por favor mochileros cuando vengan sean precavidos usen ropa adecuada a los lugares que van a visitar si pueden contraten un seguro de viaje y por favor cuídense muchísimo porque más en lugares gratuitos donde no hay una autoridad donde vas bajo tu propio riesgo evítense de pasar un mal rato váyanse preparados y fíjense hice una parada porque aquí en costa rica los locales tienen mucho la cultura de hacer picnics con su familia los fines de semana en miradores al lado de la carretera generalmente en lugares muy muy bonitos la verdad vean este es uno de ellos está para el lado de las termales aquí en la fortuna y aquí suele haber muchísima gente local y ahora extranjero haciendo picnics con estas vistas increíbles y me encanta eso de verdad me encanta eso de los ticos que no necesitan pagar para una actividad para pasársela bien y es que tienen paisajes tan increíbles que ya sólo estar aquí traerse unas cervezas pasarla con la familia yo creo que se la pasan increíble vean nomás las vistas harta hay un tractor trabajando por acá yo creo que por eso no hay gente que precioso lugar ok mochileros ya llegamos aquí en la fortuna como les dije ayer se viene por dos principales razones una el precioso volcán arenal que tenemos aquí bueno estamos a pies por eso están las aguas termales y segundo es justamente eso gracias al volcán hay muchísimas aguas termales y pueden visitar un montón esta es la capital de las aguas termales en costa rica y atrae a miles de visitantes cada año por esta razón aunque suele ser bastante caro visitar unas aguas termales aquí en costa rica pero como en todo lugar hay la opción gratis y este lugar se llama así se los voy a escribir aquí para que lo pongan tal cual se los escribo yo en google maps y así pueden llegar fácilmente de hecho están justamente después de las más famosas que se llaman tabacón y pues aquí entran solamente parquean su coche en la carretera donde no estorben y ahí hay personas que les cuidan el coche pasan es gratis encuentran su rinconcito y la verdad está bastante bien obviamente no esperen un resort porque pues no lo es y vénganse con todas las medidas de precaución tráiganse unos buenos zapatos tráiganse toalla y háganlo con mucho cuidado y más en estos lugares que son gratis y pues ya está mochileros creo que voy a guardar la cámara me voy a meter voy a buscar mi rinconcito porque obviamente como son gratis hay muchísima gente pero creo que tienen muy buen ambiente estos lugares que son gratis porque vienen de todos locales turistas mochileros o incluso las personas que van a termales de paga igual otro día quieren ir pero ya no quieren pagar pues entonces se vienen acá y pues para hacer gratis está bastante bien así que voy a guardar la cámara y me voy a meter debo decir que no están tan calientes o sea apenas y están tibias pero están muy muy a gusto y luego con la corriente vean dato curioso si son de méxico acá el bodega herrera se llama maxi pali oigan mochileros pues ya estoy aquí en el centro de la fortuna y como hoy es mi última noche en este destino que me enamoro por completo todavía no llevo ni la mitad del viaje y ya les puedo decir que va a ser uno de mis destinos favoritos de costa rica y vamos a salir a cenar porque en las noches y se llena de vida aquí la fortuna si bien no hay fiesta si se llena mucho de locales y de comercios de todo tipo además de que este es uno de los de los sitios turísticos más importantes del país así que hay vida de todas partes del mundo aquí en la noche y se pone muy muy bonito vamos a pasear y ahorita nos metemos a cenar ok mochileros ya me senté a cenar y este lugar me lo recomendaron mucho no es como dirigido al turista en realidad aquí viene casi puro local este lugar se llama pizza ranch y me quise salir un poquito de la comida típica porque desde que llegué no he parado de comer puro casado y hoy tenía antojo de una pizza así que dije porque no es mi último día en la fortuna mi última noche y bueno además esta es una empresa 100% costarricense de hecho tienen varias sucursales alrededor del país y son unas pizzas que tienen la fama de ser muy muy buenas además de que están rellenas de queso en la orilla y ya se me está haciendo agua a la boca además de que son muy baratas vamos a probar porque uy se ve deliciosa y además está como que bien grueso tan sin albur wow está muy rica oigan pues ya veo por qué los chicos vienen aquí oigan mochileros pues terminé de cenar y la verdad estuvo demasiado rico está muy muy rico si algún día en su paso por costa rica se quieren salir de la comida típica y comer una rica pizza la verdad 100% recomendado además les digo pueden buscar en el destino por el que anden creo que tienen sucursales en las ciudades más importantes en los destinos turísticos más importantes y me gustó mucho de hecho hasta ni me la cabe acá la traigo ya tengo mi desayuno para mañana y pues ya estamos chiles mañana seguimos el viaje por costa rica estoy muy emocionado vienen cosas muy muy padres suscríbanse a mi canal compartan mis vídeos y denle mucho amor a mi proyecto para poder seguir creando más contenido como el que ven en mi canal en el próximo capítulo ya hice el check out del hotel hoy nos despedimos de la fortuna ya nos vamos a nuestro siguiente destino ok mochileros ya llegué sean bienvenidos a santa elena el corazón de monteverde a donde todos vienen a conocer fíjense en costa rica el café es más que sólo café de verdad es un esfuerzo enorme social y económico y en esta finca en específico es un proyecto de autosustentabilidad para un montón de personas fíjense este restaurante se llama treehouse creo que las razones son obvias está espectacular el restaurante porque tiene un precioso y enorme árbol al centro